Y a pesar de que terminaron de contar los votos en el municipio de Tamburil y de que la diferencia es de poco porcentaje a favor del candidato oficialista, el presidente de la Junta Electoral de esa demarcación confirmó que son revisados los votos nulos para declarar a un ganador. José Arano Rodríguez con detalles a continuación. El presidente de la Junta Electoral de Tamburil expresó que luego de validar a las actas pasarán a revisar los votos nulos, que son aproximadamente 550, para verificar cualquier voto que pueda marcar la diferencia entre los candidatos. El actual alcalde, Angelino Germosén, que de manera preliminar es el ganador con 71 votos a favor, y el contendor es Francisco Álvarez, conocido como Juan Bó, que espera los resultados del reconteo. Nosotros revisamos todas las actas, las municipales revisamos el 100%, ya le estamos cuadrando, y esta tarde noche vamos a continuar con el proceso de la validación de los votos nulos, porque el margen de diferencia entre un candidato y otro fue muy pequeño. Tenemos aproximadamente 600 votos nulos en el municipio. ¿Y votos observados? No tenemos muy poco, no incide en el resultado la diferencia. Durante la revisión han estado presentes los delegados de todos los partidos para ponerse de acuerdo con relación a los votos nulos, por lo que llamaron a la población a la calma y esperar los resultados de la revisión. Es un deber preservar la democracia y que los resultados de este proceso sean lo más transparentes posible. Desgraciadamente, tenemos un margen muy estrecho que no ha permitido que hasta la fecha, a varias horas después de concluir el proceso, la Junta pueda declarar un ganador. Por demás, un alto número, más de 600 votos nulos, que están pendientes a revisar cosas que llaman poderosamente la atención, y un descuadre en muchas de las actas. Angiolino tiene un 7.942, para un porcentaje de 48.64%, y el PRM Francisco Águara tiene 7.871, para un 48.21%, o sea que estamos hablando de una diferencia donde el porcentaje son 71 votos. Mientras en el centro de esta demarcación muchos seguidores de Angiolino Germosén celebraban, y otros se mantenían en las inmediaciones de la Junta Electoral de este municipio, la cual está custodiada por miembros de la Policía Electoral. Desde Tamboril, José Adriano Rodríguez, CDN.